Mejor atención al cambio climático, cumplimiento legal, monitoreo hídrico y mejorar la educación ambiental son algunos de los programas que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales priorizará en su ejecución de recursos para el 2018. El Viceministro de Ambiente, Alfonso Alonso, indicó, estamos sugiriendo 185 millones para el 2018, 13 millones más que lo actual. Tenemos 172 millones de quetzales, vamos a pedir 13 millones más y como es un proyecto multianual, pensamos que vamos a ir creciendo aproximadamente entre un 8 hasta un 12% en el presupuesto de manera multianual. Alonso manifestó que Guatemala se encuentra en los primeros 10 países del mundo más vulnerables del cambio climático. Frente a ello, estamos trabajando en la adaptación y resiliencia del cambio climático para llegar a las comunidades y enfrentar esta problemática. Ustedes están viendo que estamos trabajando en los ríos, en todas las cuencas, en las 38 cuencas. Hoy ven ustedes que tenemos biobardas efectivas que no existían en el país y en el Ministerio de Ambiente utilizando los recursos adecuadamente y trabajando de la mano con las comunidades y con los gobiernos locales, estamos sacando la basura de los ríos. Un incremento del 8% en su presupuesto es lo que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales solicita al Ministerio de Finanzas Públicas, ya que actualmente el presupuesto es de 172 millones de quetzales. Para DCA TV informó Noe Pérez.